Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de una reseña breve del libro de Pablo Coelho, Hippie. Coelho es un escritor brasileño muy conocido por símbolos como El Alquimista, La Quinta Montaña, Verónica Decía de Morir, A Orillas de Olimpia de la Lucía de Llorel, La Boca de Portobelo, El Mano de la Vida de la Luz, Azaí, entre otros. Entonces es conocido internacionalmente y bueno, ese es uno de los libros más recientes que he visto, se menciona mucho que es algo así como una autobiografía, descrita obviamente con tintes dramáticos y demás. La historia se desarrolla en un viaje que realiza Coelho a Amsterdam, donde su intención es buscar experiencias nuevas porque él quiere ser escritor y es una etapa de la vida en la que está más joven y inexperto a final de cuentas. Entonces los libros te pueden enseñar mil cosas, en la escuela te pueden enseñar mil cosas, pero ahí menciona en el libro que pues nada te puede enseñar mejor que la vida. Entonces durante su viaje a Amsterdam, algo absorto a sus pensamientos y serio, se encuentra una chica extrovertida, hermosa, ciertamente algo manipuladora y un poco tendencia al libertinaje de economía de compromiso que lo lleva por diferentes lugares turísticos que ha conseguido a Borregos y lo impulsa a tomar un viaje en un autobús que va desde Holanda, desde ahí desde Amsterdam hasta Tantú, Nepal. Obviamente pasa por diferentes lugares, diferentes ciudades, la mitad del mundo y solo cuesta 75 dólares. Entonces durante los lugares a donde los lleva, a un molino de viento, a una cafetería, lo va convenciendo de tomar este viaje con ella porque ella necesita la compañía. Entonces ella siempre tenía que tener lo que quisiera y pues lo convence. Durante este viaje, que es el Magic Bus, mencionan un correo invisible que es la manera en que los hippies se comunicaban de manera pues no tan formal de las diferentes cosas, lugares, donde comer, donde hay conciertos, donde comida gratis, donde hay pasajes baratos para poder viajar porque más que una manera de vestimenta y una moda de droga, colores y libertinaje, es una comunidad que está buscando respuestas que solamente se pueden encontrar cuando te hacen las preguntas correctas. Entonces, estas personas ya tienen su filosofía y no permiten que otras vengan a perturbar su estado mental, por decirlo de esta manera. Bueno, y su manera de comunicarse fue al correo invisible. Entonces ya van en el autobús y se topan con diferentes personas que durante el viaje van cambiando, van teniendo una perspectiva y van compartiendo experiencias que hacen que todos vayan creciendo de diferente manera. Entre ellos está un hombre que se llama Ryan, tiene mucha experiencia en el Himalaya, la meditación, experiencias con droga y con otros psicoactivos que hacen que digamos que tuviera la percepción de tener realidades paralelas. Que lo haya hecho entender de mejor manera su yo espiritual, por decirlo de esta forma. Mirti y la novia tienen como una especie de conexión momentánea con Coelho, pero todo lo hacen como para darle celos porque entre Carla y Ryan hubo una cierta conexión que parecía gustarse y ellos dos después obviamente no les gustó el idea. También aparece otro personaje que es Michael, uno de los conductores. Resulta que él es un médico y que durante su juventud, cuando terminó la carrera, se fue de nómada a hacer altruismo y ayudar a quien pudiera y como pudiera en un coche. Este personaje en particular, pues, llamó mucho a mi agrado ya que él produjo el médico. Pero, bueno, él se hizo muy famoso porque se ayudaba a quien podía y fue aprendiendo obviamente de las diferentes personas, culturas y lugares. Sin embargo, tuvo que huir de esa vida porque por tener la posición social y el cariño de muchas personas, lo convocaron para espionaje. Se tuvo que huir de su país para poder liberarse de esa amenaza porque obviamente no quería traccionar a su padre. Entonces, también está otro que se llama Jax, que fue un exitoso licenciado en marketing, con mucho dinero y prestigio. Se la pasaba viajando, que su esposa no sabía de él, que su hija lo vivía poco. A pesar de que le hiciera absolutamente todo, él se encontraba absurdo en sus pensamientos, viendo una vida repetitiva y inútil. Entonces, tiene dos experiencias que lo marcan. Una de ellas, que es una revuelta, en la que su hija se desaparece por completo, bombardeos en Francia, todos haciendo huelga para pedir derechos. Y la segunda, es en la que él sufre un choque anatoméctico con una hija y se muere. Se muere y se ve a sí mismo desde arriba. Y siente la paz, la tranquilidad y el amor ya muerto, cuando sale de su cuerpo, y él no hace. Y todo lo que había estado buscando durante todo ese tiempo, que no haya. Y cuando vuelve a su cuerpo, dice, no, no, yo estaba muerto. Yo estaba muerto y cuando murió, me vino. Y entonces decide volver, empezar a volver a buscar su propósito, esa tranquilidad, esa paz, ese amor. Y le pide a su hija, que en las revueltas y demás, con el ticket keeping, y esta mentalidad más libre, que lo ayude a encontrarse, que lo guíe en todo este mundo, para poder conocer, ver, sentir, todo lo que él había sentido, todo ese tipo que se perdió, poder trabajar y enfocarse en cosas que realmente yo necesitaba. Además de ellos, Coelho habla mucho sobre experiencias que tuvo traumáticas, con ciertos policías, con también experiencias religiosas muy fuertes y muy poderosas para su yo interno, su autoconocimiento. Entonces, llega un punto en el cual Carla y él tienen relaciones íntimas y sucede lo que no podía suceder. Que esta chica, súper hermosa, independiente, manipuladora, con miedo al compromiso, con mil amores supertenientes, le dice que lo ama. Entonces, Coelho entra en un conflicto de interés porque llegan a una ciudad de un día, no pueden avanzar. Él va a durar aproximadamente dos semanas en un club, pero tienen que detenerse porque hablen conflictos armados y él está intentando entrar en una especie de doctrinaje o aprender cierto tipo de meditación y él está siendo aceptado como discípulo. Y bueno, ya nada más para terminar. Ella se enamora, pero él, ¿qué pasa? Se queda, se va. Y bueno, ya me las voy a contar el final. Yo le doy un 3.5 de 5 estrellas porque es una buena historia. Te hace entender ciertas cosas y estás buscando respuestas específicas. Sobre todo cuando entras al mundo de meditación, de encontrarse con un yo interno, con tu paz interna, cuando ya entiendes que hay cosas que son más importantes que otras. Pero por Coelho, sinceramente, tiene novelas mejores. Y esta no está en el top 3 de mis favoritas de él. Pero es una buena historia y es un libro que puedo recomendar. Bueno, eso es todo. Te dejo Pablo Coelho. Te dejo Pablo Coelho.